No sabes cuánto te deseo Te has vuelto mi necesidad Tenerte aquí es lo que quiero Mi amor por ti es de verdad Besar en tus labios es mi sueño Y sé que algún día tú me vas a amar igual que yo Yo tengo tanto que entregarte Tan solo en un instante haría tan feliz Tu corazón, tu corazón Ay amor y cuánto te amo Ya quiero besar en tus labios Ya quiero tocar en tus pies Ay amor estoy perdido amor Y siento tanto miedo Que sea solo un sueño guajiro Amor mío Te necesito Besar tus labios es mi sueño Y sé que algún día tú me vas a amar igual que yo Yo tengo tanto que entregarte Y sé que en un instante haría tan feliz Tu corazón, tu corazón Ay amor y cuánto te amo Ya quiero besar en tus labios Ya quiero tocar en tus pies Ay amor estoy perdido amor Y tengo tanto miedo Que sea solo un sueño guajiro Amor mío Te necesito Música 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 Gracias por ver el video.